Espero, hijo mío, entiendas que no es mi culpa tener que estar lejos de ti. Pero no quiero que mi hijo crezca cargando con mi violencia. Siempre tendrás mi amor a tu lado y podrás hacer todo lo que quieras con tu fuerza. Tu padre cometió muchos errores, pero tú crecerás con una nueva oportunidad. Ya no cargarás con la maldición de los jefes. Tus manos estarán libres de culpa. Podrás llevar la vida que yo siempre quise llevar. Una vida en familia. Ahora solo hay una cosa que mi corazón puede decirte. Perdóname, hijo. Perdóname por no poder estar a tu lado. Perdóname, hijo mío. Con todo mi amor, Bersan, tu padre. Pero tienes que entender, hijo, que esta parte que es tan importante en mi pecho, siempre la siento congelada. No me puedo conformar. Siempre estoy solo. Y triste. Duele mucho la falta de amor, hijo. Yo daría... mi vida por sentirme amado. No impondré en ti mi propio destino. Eres libre, hijo. Libre para ser el mejor hombre que pueda ser. Nunca te faltará nada. Eso te lo prometo. Eres mi alegría. Mi orgullo. Lo más bello que me ha pasado en la vida. Nunca quise dañar a tu madre. Yo tan solo quería tener una oportunidad. Para ser feliz, libre, como tú lo eres ahora. Te amo, hijo mío. Y aunque estemos lejos el uno del otro, mi cariño no morirá. Te dará fuerzas y la convicción de que tu padre te trajo al mundo con amor. Bersan, tu padre. Bersan, ¿Dónde estás, Bersan? Estoy aquí. Listo. Yo también quiero verte. ¿Dónde estás? Muy bien, voy para allá. Listo. Hola, Fueran. ¿Sabes por qué nos encontramos? No. Pero me lo dirás inmediatamente. Bien. Selena me escribió una carta. ¿Sabes qué dice en ella? No. También quiero que sepas algo. Selena se fue de tu casa por su propia cuenta. ¿Y qué más? Incluso si Selena se fue sola, aún peleas para salvarla. Pero ella es fuerte y no te necesita para decidir. ¿Qué hacer con su vida? Por eso quiso irse. No lo obligué a nada, Bersan. Sé directo. También me escribió que nunca me amaría. Tenías razón. Aunque sea la verdad. Es una de las cosas más dolorosas que me han dicho. Cometí un error. Pero ya quedó en el pasado. Lo único que me mantiene tranquilo es que cuidará muy bien de mi hijo. Él será feliz. Estará a salvo. Ambos violentamos a nuestras mujeres. Lo hicimos porque eso nos enseñaron. Tú tuviste suerte, Boran. Eso te convierte... ahora en un héroe. Fue el perdón de una mujer el que te salvó la vida. Eso es todo lo que nos diferencia. Y tengo algo más que decirte. Bedirhan está a salvo. ¿Dónde está Bedirhan, Bersan? ¿Dónde está mi hijo? No te preocupes. Tu hijo está bien. Les cuida. Esma lo secuestró, como adivinaste. Fui con ella para asegurarme de que no lo lastimaría para que tu hijo viviera. Y además me reuní contigo porque necesito pedirte un favor muy importante. ¡Gracias!